Un segundito, humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido, tú eres músico, artista, tú eres comediante, tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social, Facebook, Instagram, YouTube, cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno, pero como que no conecta con tu audiencia Bueno, pero este video, tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso he diseñado para ti Si quieres más información, escríbenos al número que aparece en el video ahora mismo ¡Ey yo! ¡Bendiciones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, estamos activos familia, estamos activos Una vez más Saben que ayer Ayer yo me conecté A un live Del joven comunicador Empresario Santiago Matías Es conocido popularmente como alofoque Conocido en toda Latinoamérica A mí me sorprende y me llena de orgullo Cuando voy a países de Latinoamérica Y la gente me pregunta Por alofoque, por el contenido de alofoque Por otras personas también Muchos artistas El alfa, bulis La gente te pregunta por esas figuras Cuando tú vas a Latinoamérica Dígase Colombia Ecuador Argentina Perú Panamá Todos esos lugares La gente te pregunta Tú eres dominicano A todo el país de fulano De mengano Y eso Eso es un orgullo De verdad que sí El trabajo de estas personas Se ha destacado bastante En toda En toda Latinoamérica Y yo me conecté a un live Que estaba haciendo Foque Donde estaba hablando De una controversia que tiene Por el caso de Villano Antillano Que es un joven trans Un joven transexual Y él dijo públicamente En su programa Que no deberían premiarlo O no deberían Creo que fue una nominación Que recibió Recibió una nominación A revelación femenina del año O sea Entró en una categoría femenina Cuando el tipo es un hombre Es trans Y tomó una postura Bien conservadora Desde ese punto de vista Tomó una postura Bien conservadora Y yo hice un post Hice un post Pidiéndole a toda Nuestra comunidad de fe Principalmente a los jóvenes Que es entre los cuales Dios me ha dado el privilegio De influir en ellos A apoyar este comportamiento De este joven Porque básicamente Él está Está tomando una decisión Que va totalmente en contra De la industria De la cual él vive O sea Él se fue Literalmente En contra de la corriente De la industria Que él representa Y por la cual Él trabaja Y Eso tiene mucho valor Tú pones los valores Tus valores Por encima De muchas cosas Yo No 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 lo conozco Pero sí conozco Muchas personas Que han trabajado con él Y Obviamente Muchas personas Han tenido Experiencias positivas Otras Han tenido Experiencias negativas Y La referencia Que yo tengo En sentido general Es que El tipo Es un hombre Súper trabajador Yo por eso Le tengo respeto Porque Porque Señores Yo hice esto Durante un año Y no aguanté Este asunto de YouTube No aguanté Un año Le di durísimo Ahora fue que encontré Una motivación Que encontré Una razón Que aprendí a hacerlo De una forma Que no acabe Con mi salud Que no deteriore Mi salud Que no deteriore Mi vida Pero esto no es fácil Señores Y ese caballete Tiene 10 años Haciendo Haciendo esto Entonces eso Eso merece mucho respeto De ese lado Es un gran dominicano Él tiene como esa reputación De ser pro Pro boricua En el sentido De que ustedes saben Que siempre Entre los dominicanos Y nuestra isla boricua En temas de deportes En temas De De arte Siempre ha existido Como esa competitividad Entre los boricua Y los dominicanos Y yo Por lo que he visto Por lo que sé De personas Que han trabajado Cerca de él El tipo Ha intercedido A favor De los dominicanos De los intereses Del talento dominicano En muchas ocasiones Pero obviamente Para la industria Para la cara Que tiene que presentarle A la industria Muchas veces Se ve como Pro boricua Se ve como Más pro boricua Porque Obviamente Los boricua Dominan Gran parte De la industria De la música Principalmente De la música urbana Así que Jugando a su favor Muchas veces Tiene que poner Su careta ¿Me entiendes? Y tiene que hacer Ciertas cosas Y tiene que sacrificar Esa reputación De buen dominicano Que tiene ¿No? Por eso Y te lo está diciendo Un tipo Que es la pisita O sea Lo está diciendo Alguien que es la pisita Yo sí la pisita Yo después de cristiano Mi religión es la pisita Me estoy dejando Mi baldo Y mi flow Como el lápiz Para decirme el lápiz Porque Porque yo lo que soy De la pisita ¿Me entiendes? Pero yo me sentí Fue una batalla Porque Yo hago esta publicación Dándole apoyo A este joven Y digo Eres canje No lo dejemos solo Como a canje Porque mucha gente Dejaron solo a canje Cuando todo El mainstream De Estados Unidos Le cayó encima Cuando él tomó Sus decisiones Controversiales No lo dejemos solo A este joven Apoyémoslo por lo menos En esta decisión Podemos estar En desacuerdo Con muchísimas cosas Pero en esta decisión Que él está tomando De ponerle un stop A este asunto De la ideología De género ¿Verdad? Dentro de la industria Que es la principal tendencia En todas las industrias En la industria Del entretenimiento En sentido general A nivel mundial La principal tendencia Son las ideologías De género Mira toda la serie De Netflix Mira todas las canciones Mira el artista Número uno En el mundo Que es Bad Bunny Su música Su arte En sentido general Es ideológico ¿Me entiendes? Es la principal tendencia Y el tipo Que es Pues se podría decir Que es el principal El principal Eh Eh Medio En Latinoamérica En habla hispana De De esa industria El tipo se pone En contra de esa industria Diciendo que A villano antillano No hay que darle ese premio Eso es algo digno De aplaudir Pero me hizo quedar mal Me hizo quedar mal El líder Me hizo quedar mal Porque Agarró y se puso Ja 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 Y se Y se besó ahí Con Con un Con un homosexual Que trabaja ahí En el En el Un joven Muy profesional Muy duro Por cierto Muy trabajador Y todo eso Tratando de decir Que no es homofóbico Eh O tratando de demostrarle A la industria Que él no es homofóbico Le dio un besito A A A un joven Que Que comentarita De farándula Y cosas que Es muy bueno Muy talentoso Ali David Y concho Alemano Me la puso en China Y tuve que borrar Me tuve que borrar La publicación Pero estoy haciendo este video Para que entendamos algo Miren El apóstol Pablo En una ocasión El apóstol Pablo En una ocasión Escribiéndole a los filipenses El apóstol Pablo A mi me gusta mucho La carta a los filipenses Porque es la carta Donde el apóstol Pablo Muestra más su fragilidad Como ser humano Y el escribiéndole a los filipenses Le dice a los filipenses Que Vamos a buscar el texto bíblico Para que lo leamos En vivo El Escribiéndole a los filipenses Vamos a ver Vamos a buscarlo Mira esto Filipenses 1 Del 15 al 30 Mira lo que dice El apóstol Pablo Vamos a ponerle aquí La biblia Para que ustedes lo puedan ver Filipenses 1 Del 1 al 30 Dice Algunos a la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienda Pero otros De buena voluntad Los unos anuncian a Cristo Por contención No sinceramente Pensando añadir aflicción A mis prisiones Si había algo Que al apóstol Pablo Le causaba ansiedad Le Lo estresaba Le 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 daba muchas Muchas razón Para pensar muchas cosas Era el hecho de que Él llegara a un lugar Y predicar el evangelio Y viniera un maestro Con una falsa enseñanza Y destruyera todo el trabajo Que él Aguantó Pedra Aguantó Aguantó Desilusiones Y se esforzó mucho Por levantar una comunidad En cierto lugar Y que todo eso se arruine Eso le causaba Le daba batalla mentalmente Y el apóstol Pablo En su honestidad Como él dice Es una carta leída Muestra su vulnerabilidad Y es sincero Dice Mucha gente Hace eso Incluso para causarme La molestia Para tratar de añadir Aflicción A mis prisiones Pero los otros Por amor Sabiendo que estoy Para Puesto para la defensa Del evangelio Que pues No obstante De todas maneras O por pretexto O por verdad Cristo es Anunciado Entonces yo me quiero Quedar aquí Esta expresión Esta expresión Del apóstol Pablo Que no obstante De todas maneras O por pretexto O por verdad Cristo es anunciado Se siente muy pragmática Pero en cosas como estas En circunstancias como estas Lo mejor es ser pragmático Señores Es ser práctico Y eso es lo que está haciendo El apóstol Pablo Y por eso Yo quiero mantener mi apoyo Hacia este joven Porque sea que Que él está haciendo Lo que está haciendo Está diciendo lo que está diciendo Porque Él tiene un artista Que es toquicha Que también es muy conocida Por todo el mundo Sea que él está haciendo esto Porque él entiende Que se lo merece toquicha O está haciendo eso Como para abrirle lugar A toquicha Porque ese es su interés Sea porque Por cualquier cosa Porque él está haciendo Una controversia Para conseguir views Que es el caso del beso Porque no creo que Él Se sienta bien Dándole un beso a un hombre Pero 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 se sacrificó Por su trabajo ¿No? Por las visitas Y todo eso El movimiento Que genera Una controversia Como esa ¿No? Y obviamente Es algo que yo Bajo ninguna circunstancia Haría Yo Esas son de las cosas Que yo no hago Ni por view Ni por dinero Ni por nada O sea Yo que he actuado En películas Y en el papel En el que yo estoy actuando Tengo que beso un hombre Me pueden pagar Cinco millones de pesos Yo no voy a besar al hombre Porque yo no 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 voy a llegar ahí ¿Me entiendes? Pero En este caso De este joven Yo creo que Hay que ser Pragmáticos En este nivel Del apóstol Pablo Sea por pretexto O por verdad Lo importante Es que le está Haciendo oposición A algo Que poco a poco Está destruyendo A nuestras sociedades Yo sé que este joven En el fondo Un joven que ha tenido Que vivir diferentes Experiencias Fuertes Difíciles Perder seres queridos Cercanos Eso es fuerte Eso te hace reflexionar Te hace pensar mucho Y a la misma vez Que te nazca un niño Cercano Con el cual tú puedes Crecer Que tú lo puedes ver crecer Que tú lo puedes criar Eso también Te hace cambiar Te hace ver la vida diferente Yo creo que eso Ha influenciado mucho En el comportamiento De Foque Yo sé que Con honestidad Él no está a favor De todas estas ideologías Y todas estas posturas Que aún la industria Está imponiendo Pero que obviamente Así como él piensa En su hijo Para ponerse en contra De estas ideologías De género Es decir Yo no quiero que mi hijo Cree que en una sociedad Donde le impongan En la misma escuela Le impongan El tipo El tipo de De inclinación sexual Que va a tener Yo no quiero eso Pero a la misma vez Me imagino yo Poniéndome los zapatos De él Él piensa Sí pero a ese niño Hay que comprarle leche Pampel Tiene que estudiar en un colegio Tiene que estar bien No le puede faltar nada Y hay que Y hay que facturar Y la forma de facturar En este negocio Es así Y hace obviamente Sus controversias Como esa del beso Obviamente no estoy Justificando lo del beso No lo estoy aplaudiendo Pero seamos pragmáticos Nosotros Como creyentes Seamos pragmáticos Y como dice El mismo apóstol Pablo Vamos a examinarlo todo Vamos a retenerlo bueno Y vamos a desechar lo malo Vamos a ser un poquito Pragmáticos aquí Vamos a decir Mira Sea porque Siente en hombre Eso es un disparate Y se muestra en contra De todas estas ideologías Y de todas estas cosas Señores Eso es algo Es algo que por lo menos Nosotros tenemos que ver De forma pragmática Y decir Bueno Sea por pretexto Por verdad Lo importante es Que él no está A favor De ese tipo De disparate ¿Me entiendes? Eso es Eso es Eso es lo que tenemos Que tratar de hacer Así que mi bendición Para 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 cada persona Que está viendo este video Les recuerdo Suscribirse a este canal Manténgase activo A todo este contenido Y recuerde Sea por pretexto Por verdad Lo importante es Que Que El mensaje correcto Se ha anunciado Eso es Esa es la vuelta Familia Muchas bendiciones